Tú no te quieres, déjase ver que una arregla y te sale sola Que ese culo seguro mami arretra cola A lo malo dile bye bye chao Y a la noche dile hola y tú Se puso bonita pa' que el otro se dé cuenta Todo lo que perdió por vivir de lo que aparenta Ahora sale y se arrebata, además la envidia mata Sus historias a la cuenta y hace el ojo y la rescata Con red, batería, requetón, sale la bolche Arrebata con sus amigas, viste Dolce Es que la nena ni una tipa se compara Le da corte maldita, prenda cara Ponte, batería, requetón, sale la bolche Arrebata con sus amigas, viste Dolce Es que la nena ni una tipa se compara Le da corte maldita, prenda cara Ponte, en la pose que el marciano te rompe Si nosotros somos el corte A tu pete y a este deal en el emisión aborte Vamos a dos a los portes Voy a darte a chocarte, lo darte a mi huesteo Te lo hago bien pa' después hacer Te chateo, mientras me tuseo Te culeo, tengo plan con los deseos Y eso que no conoce mal, puro peo Tienes enemiga, yo también la tengo Te meneas mientras la vuelvo y te sostengo Si no te vienes tú, yo no me vengo Con weflote siempre las ofrendo Tu marido no te quiso Lo convertí en el ex importante Detoxicate, wey, porque puede Que la wea me de Y después que te de, llamo pa' que se lo pite Le dicen blanca, alias la piedra Ella tiene todo el corte, se mueve como culebra Desde pequeño en su familia dicen que lo deja negro Le gusta completa para dejarlo en quiebra En exteriores casi siempre yo ando de Balmain Los interiores Philip Blaine Trabaja de supervisor en el money chain Le gusta todo lo que le hago, nunca tiene un complaint Tiene el pelo violente como las flores que fuma Está entusiasmado y quiere que yo consuma Parece que va flotando en el aire como una pluma Feline, ella te ataca con la precisión de un puma La nena esclava, su mesa pide chiva De la nada me gusta el corte diva Pero más me gusta cuando en la cama tú te pones aresiva Tocarte como si fuera cirujano Contigo es el pecado y esta noche ando mundano De la vida civil de cano, sin mano porque seis manos Y esta noche vamos con turanos con todos los marcianos En rodamos un par de g En la cama te va a besar el punto que Voy a darte así seguro que se acribe la bc Andamos climatizados y que yo prenda la C Como la primera vez, otra vez te robaré Batería, requetón, sale en la bolche Arrebata con sus amigas, viste Dolce Es que la nena ni una tipa se compara Le da corte maldita, prenda la cara Batería, requetón, sale en la bolche Arrebata con sus amigas, viste Dolce Es que la nena ni una tipa se compara Le da corte maldita, prenda la cara Soy yo, el dueño del party El nene del cast y la letra legendari Yo no soy arcanje pero soy el cashangari Póntate la bors que yo la tengo polarizada Yo camino solo, no camino con la manada Si ella sale conmigo no le va a pasar nada En los shows tan agotadas las entradas Yo estoy viviendo el sueño como si esto fuera un cuento de hadas Tres cuates encima mío, dale que los dos nos volvemos en un lío Eres la chamaquita más linda del cacerío Yo me quedaré contigo porque en otras no confío Ella fue andulera, siempre la primera No se mete con cualquiera, loco lo acelera Ella consigue lo que quiera, solita está llenando la cartera Yo vivo pa' que baile Si tenés amiguita, pues entonces dale, caile Todavía no voy con lampa, pero ando por Buenos Aires La vamos a buscar, ando conmigo pa'l baile Partilla para tu boca, pa' que te pongas más loca Si te gustan las notas, tú te la pasas en el aire Y hay más, dale con los que estás sola Por en la cachetona, yo me tiro pa' tu zona Me tomo una clona pa' tirarme esa misión Ese culo está hecho y está hecho una misión Sube todos los días como si fuera una acción Tú vales más que un disco, un lambo y una mansión Polé, batería reggaeton pa' que baila quien no le pueda el corte Y dale polé, polé rem, chichirumane